¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ronald Moscoso con Dale Vida a la Vida 1 y bienvenidos a la semana número 26 de las 52 semanas de todo este tema de la desintoxicación. Como pueden ver o como pueden... o como les voy a decir, esta semana es bien importante porque es que ya cumplimos... ya vamos en la mitad, ya vamos en la mitad y ya hemos hecho bastante y creo que esta semana es lo más, lo más de lo más importante porque hoy vamos a tratar de meternos una semillita que nos va a dicir y que nos va a florecer con el tiempo que se trata del ejercicio. Es el ejercicio, es algo que ustedes deberían de hacer. Por lo general se les va a tomar aproximadamente 6 meses, 6 meses para usted agarrar ese hábito, ese hábito que diga, si no hago ejercicio hoy Ronald, yo no sé, pero me siento mal. Eso es lo que yo quiero que ustedes lleguen a sentir. Lleguen a sentir como que si el día usted no sale a caminar o a jugar o hacen algo pues de movención física, yo quiero que ustedes sientan como que si algo le hace falta en sus vidas. Bueno, entonces lo que yo quiero hacer esta semana es bien fácil. Por uno, quiero que ustedes salgan a caminar. Yo creo que caminar es una de las cosas... Hay gente como que, yo no sé, la gente como que dicen, como que dicen, no Ronald, yo quiero hacer ejercicio y quiero de un momento a otro, de estar sentado como 6 meses o toda la vida, arrancar y salir a correr y cuando menos piensa se lesiona o se le lastiman el tobillo o se le lastiman la rodilla o les pasa algo. No. ¿Sabes cuál es el ejercicio que deberían hacer ustedes todos los días? Y es el ejercicio... No es ni un ejercicio, es simplemente hacer algo que deberíamos de hacer en esta vida. Es caminar. Pero como ya tenemos carro, como tenemos otros métodos de transportación, se nos ha olvidado caminar, amigos. Entonces, esta semana ¿de qué se trata? Se trata de ustedes levantarse, dejar la pereza, porque miren, así usted se está alimentando bien, no sea como el lago, que es ahí estancado el agua, que se estanca y le empieza a crecer moho y de todo. No. Sea como el río. El río siempre mantiene circulando. Usted siempre quiere mantener su cuerpo circulando igual. Y al mismo tiempo usted le quiere dar un poco de movención. O sea que, salgan a caminar. Ustedes se van a motivar esta semana. No me importa si lo hacen por la mañana, o si lo hacen por la noche, o si lo hacen después del almuerzo, que es bueno para los diabéticos. Después del almuerzo es bueno para los diabéticos. Pero, ¿cómo eso nos ayuda a desintoxicar? Porque al ustedes mover el cuerpo, ustedes van a... Esto me lo han escuchado ustedes miles de veces. Ustedes van a estimular el sistema linfático. Van a estimular el sistema linfático. Entonces, usted al caminar, usted empieza a mover esos líquidos del cuerpo. Al mover los líquidos, o mover esas partes del cuerpo que están bien estancadas, bien cerradas, selladas, de grasa, de toxinas, empiezan a aflojarse. Al usted aflojar, usted necesita que mover esa circulación. Porque al mover usted la circulación del sistema linfático, requiere movención. Pero al usted moverlo, ahí no es que va a pasar. Usted va a eliminar mucho, mucho, mucho más. Y por eso es que hay tanta gente que así usted no lo sepa. Que comen mal, que usted mismo los conoce. Que van y se meten a comer comida rápida y de todo. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Hacen ejercicio y dicen, no, yo solo hago ejercicio y vea cómo mantengo, mantengo lo más de bien. Vea lo importante de lo del ejercicio. Yo creo que es un momento preciso para que ustedes empiecen desde ahora hasta el final del año acostumbrarse a caminar diariamente. O así sea cinco veces por la semana. Empiecen a caminar, vea, o salga a correr como ahí el hombre, vea. Salga a correr como hace él. Vea, uno al salir a correr, pues claro, qué elegancia, sí o no. Bueno, si ustedes no pueden correr, salgan a caminar. Esa es la motivación que les estoy diciendo. Esa es la tarea para esta semana, las 52 semanas de desintoxicación. Salgan ustedes a caminar, llévense ustedes el perro, salgan ustedes con su abuela o sus hijos, con la persona que sea, pero salga a caminar. Empiece a mover ese cuerpo. Que aquellos de ustedes que no lo mueven se empiezan a pegar y se empiezan a oxidar y después me están preguntando que por qué tengo artritis, que por qué tengo yo no sé qué. Es porque no mueves el cuerpo. Algo tan básico que si ustedes lo hacen de aquí hasta el final del año, se le vuelve hábito para el resto de sus vidas. Los quiero mucho. Se suscriben a este canal si no lo han hecho todavía. Y nos vemos la próxima semana, donde les voy a dar, mejor dicho, algo increíble, increíble, increíble. Es una manera de uno alimentarse y uno utilizar lo que es la cúrcuma. La cúrcuma para la próxima semana, para disolver más el hígado. O sea, disolver esas masas o esas toxinas que se encierran en el hígado. O sea que estén ustedes atentos para el próximo video. Vuelvo y les digo, se suscriben al canal si no lo han hecho todavía. Dale me gusta, compártelo con sus amigos y nos vemos la próxima semana.